Durante una entrevista en una de las radiodifusoras más importantes de España, PR Noticias, que fue transmitida por Internet en su espacio de Facebook, el mandatario Nayarit subrayó que se construye un México muy competitivo para las nuevas oportunidades de descanso que existen en Europa. En el marco del primer día de promoción económica del Estado de Nayarit en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2010, el gobernante se refirió al proceso de emergencia de salud generada por la influenza. ¿Y cómo salimos ganando de esta experiencia? Nada agradable, pero que ahora nos muestra mucho que hemos dejado de hacer, nos volvimos más creativos, empezamos a encontrar el sentido a muchas cosas que hacemos por rutina y que nos damos cuenta que deja dinero, que genera empleo. Ahora México va en ruta, llevamos un buen ritmo, la Riviera Nayarit es una marca joven. El gobernador Ney González aseveró que la Riviera Nayarit es una marca joven, un destino turístico que como marca fue lanzada hace un par de años y en este momento es el número uno a nivel nacional en captación de inversión turística. Y esto es lo que hemos aprendido de lo que hicimos mal, nos dimos cuenta que habíamos dejado de hacer. Y es un poco lo que debemos mostrar ahora, esa nueva oferta mexicana que en el Pacífico tiene como su gran fortaleza a la Riviera Nayarit. Asimismo, dijo que la regla de oro en la Riviera Nayarit es la preservación del medio ambiente, ya que los productos turísticos no explotan de manera negativa los recursos naturales, sino en el sentido positivo, aprovechándolos cabalmente, subrayando que los nayaritas en la Riviera son receptores año con año de la ballena jorobada, que viene a tener a sus bebés, sus crías en las aguas tibias de Bahía de Banderas. Lo mismo que las tortugas, que después de 20 años de haber nacido en una playa de Riviera Nayarit, regresan a tener sus crías ya en su edad productiva, exactamente a la misma playa. Esta es la base de la oferta turística de Riviera Nayarit. Y si me preguntas qué es lo nuevo, lo nuevo es que seguimos siendo la mejor oportunidad que tiene México para recuperar este ritmo. El año pasado no fueron los números como los hubiéramos querido. En la entrevista, el gobernador describió que además de las fortalezas que ya tiene, como la prestación del servicio, la transportación y la hotelería, está la gastronomía, ya que en torno a ello existe una oportunidad de negocio. Porque lo mismo se puede ofrecer la gastronomía local, como la oportunidad en el intercambio cultural que hemos tenido a través del Festival Internacional Gourmet, que compartimos con el vecino estado de Jalisco, en Puerto Vallarta. Un gran destino también que vale la pena conocer y visitar, al estar en la Riviera Nayarit, luego cruzar a visitar el malecón de Puerto Vallarta, y conocer el sabor tradicional del pueblo mexicano, pero con un ambiente cosmopolita que tiene Puerto Vallarta. Abundo que también deben tomarse en cuenta las actividades en torno a la prestación de servicios de recreación, tanto en montaña como en el mar, en una importante combinación. Visitar la isla de Mescatitán, que la isla de Mescatitán te presenta una condición de doble valor, de doble fortaleza. Por un lado, el contacto con la naturaleza. Es una isla que no está en el mar, está entre esteros, es decir, una mezcla de agua dulce, agua salada, entre los humedales, y que te lleva en contacto con diversas especies animales. Pero esa es una de sus dos fortalezas. La otra, que la isla de Mescatitán está considerada por los historiadores el origen de la nación mexicana. Quisiera que esto fuera un motivo para poder visitar México. El poder hacer de regreso, volar de Madrid a México, y luego hacer de regreso esa misma peregrinación, ese mismo viaje, ir de la Ciudad de México a la Riviera Nayarit, conocer la semilla, el origen, la isla de Mescatitán, el mítico Aslan. El gobernador de Nayarit y presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores hizo notar también que lo que se busca en el turista es que respete el medio ambiente. Regla de oro de la Riviera Nayarit.